Y lo que vamos a hacer ahora es casi similar a lo anterior. La anterior habíamos hecho para visualizar registros desde la base de datos y colocarlo en la página web. Otra tarea que se suele colocar bastante en las páginas web, como páginas web dinámicas, son los buscadores. Algunas empresas que se dedican, por ejemplo, a vender productos, sí o sí colocan un buscador para que esto facilite la búsqueda de un producto X a los usuarios finales. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a crear un buscador con la misma base de datos que tenemos. Y para ello igual, ¿no? Igual que en la anterior, igual que en página, en cualquier página dinámica, necesitamos una interfaz de usuario, un PHP que enlace la interfaz con la base, con la base de datos y una base de datos donde esté obviamente poblada con información. Nosotros estábamos trabajando con la base de datos que se llama Unifrance, donde tenemos ahí una única tabla que es estudiante. Bien, entonces vamos a implementar un buscador para realizar búsquedas de esos datos del estudiante a través de la nacionalidad. Entonces vamos a pedir al usuario final que coloque la nacionalidad y que en base de ello, recupere la información de la tabla. Vayamos a ello entonces. Bien, en Dreamweaver vamos a crear dos páginas PHP. Una que va a ser la interfaz, el formulario de búsqueda y la otra donde vamos a mostrar los resultados de esa búsqueda que el usuario va a enviar. Entonces creemos un nuevo archivo. PHP también porque estamos en páginas dinámicas. Crear. A este archivo le vamos a dar un nombre, lo vamos a guardar con el nombre de buscar, le pueden dar cualquier otro nombre. Buscar lo voy a colocar como nombre. Aquí vamos a hacer el diseño de la interfaz de usuario, el buscador. Y eso se va a enlazar con otro archivo. Voy a ir a archivo, nuevo, voy a crear otra. Este archivo va a visualizar el resultado, los datos de la búsqueda que va a realizar en la base de datos. Y lo podemos llamar resultado. El resultado le pueden dar cualquier nombre. Como quiero que muestreis, resultado y obviamente que es en PHP. Este va a ser el enlace en realidad, ¿no? Donde va a ir el comando para realizar la búsqueda en la base de datos. Entonces vayamos a seleccionar buscar. Y aquí vamos a crear un pequeño formulario. Aquí estando en el body. Entonces vayamos al panel insertar. Como vamos a agregar un formulario, seleccionamos formulario. Todo el interfaz de usuario en las páginas dinámicas siempre, generalmente, a través de un formulario. Entonces, por tal motivo, lo primero que agregamos es el formulario, ¿no? Este formulario que tengo acá. Voy a... Tiene que tener dos... Lo voy a guardar. Me pide guardar. Aquí en la parte inferior, miren, tenemos la acción y el método. El método que vamos a utilizar, otra vez, es el post. Y vamos a realizar una acción. Ese acción, aquí en la parte inferior, entonces va a ser enlazar o llamar a este archivo que se llama resultado. Porque ahí va a estar la sentencia de búsqueda. Por tanto, aquí voy a hacer clic en la carpeta para generar el código. Y voy a seleccionar el archivo resultado. Le doy a aceptar. Ahí está. Entonces, miren, ahí está la acción. Llamar al archivo resultado .php. Cuando le de buscar, buscar, va a llamar a ese archivo. Y va a utilizar el método. Esas dos opciones son importantes en el formulario, ¿no? La acción y el método que se va a utilizar. Ahora, dentro de este formulario, yo quiero agregar una caja de texto. Por tanto, aquí voy a hacer clic en texto. A este input de tipo text le vamos a dar un nombre. Voy a hacer clic en el input. Y aquí le voy a dar a actualizar para que me muestren las variables. Entonces, estando aquí, aquí hay un... En propiedades tiene una caja con desname. Como quiero que realice las búsquedas por la nacionalidad, entonces le vamos a asignar ese nombre, nacionalidad. Si yo quisiera, si mi base de datos es un buscador, por decir, de movilidades, quiero que busque por el color, por alguna característica, entonces generalmente le damos ese nombre, ¿no? Dependiendo los campos o los datos que tengamos en la base de datos. En este caso vamos a hacer la búsqueda por la nacionalidad. Hacemos un clic para aceptar. Siempre que hago... Como explico, mi... Me pide que guarde. Ahí está. Esto es lo que he agregado. El name de ese objeto, de esta caja que estoy agregando. Y que dice nacionalidad. Antes yo le podría dar aquí, inclusive, una etiqueta. Generalmente todos nuestros formularios lo hacemos dentro de una tabla, ¿verdad? Como no va a tener estos muchos elementos de formulario, entonces no estoy agregando la tabla. Pero si ustedes quieren colocar dentro de un table, también lo podrían hacer. Aquí voy a colocar digita. Por decir, esto para que muestre, digita o escribe la nacionalidad. Esta es la interfaz. Aquí el usuario escribe la nacionalidad. Y tiene que haber un botón que le va a realizar la acción. Que diga enviar o realizar búsqueda o buscar. Y eso lo vamos a agregar igual. Aquí hago clic dentro del formulario. En este apartado también tenemos ese botón, ¿no? Ese botón va a ser necesariamente el botón que dice enviar. Ahí está. Del botón no voy a recuperar nada. Por lo tanto, simplemente puedo cambiar esto que dice enviar. En vez que diga enviar, lo puedo asignar que diga buscar. Y le da value. Buscar. Ahora sí. Ahí está. Esta es la interfaz de usuario. Entonces, el usuario, cuando haga clic, por decir, yo quiero ver a los estudiantes de nacionalidad chilena. Entonces, aquí escribirá en Chile. Le dará a buscar. Llama al archivo resultado. Y ahí tuviera que mostrar en forma de tabla, en formulario. Dependiendo cómo es que quiero ver la información. De la base de datos, ¿no? Todos los registros de la base de datos. Lo voy a guardar. Control S. Ahora vayamos al resultado. En este otro archivo, quiero generar que me visualice esa información. Entonces, si yo estuviera trabajando con otra base de datos, igual que en el anterior, tengo que primero generar la conexión, ¿no? Con la base de datos que voy a trabajar. Como estamos utilizando el mismo servidor, el mismo espacio que hemos creado en el formulario de registro, la anterior clase de mostrar datos, ahora el buscador. Entonces, estamos trabajando con la misma base de datos. Por tanto, no es necesaria llegar a generar la conexión. Porque cada que abro el Greenweaver, ya me carga automáticamente el sitio web, la conexión que hemos realizado. Y aquí en conexión, me sigue mostrando que yo tengo una tabla que se llama estudiante. Ahora, lo que quiero es que cargue esta información, pero a través de un filtro, ¿verdad? A través de un filtro. ¿Cuál va a ser ese filtro? La nacionalidad. Dependiendo la nacionalidad que digite el usuario, me va a cargar la información. Por tanto, aquí lo único que debo de hacer yo es generar nuevamente el comportamiento. Hacemos clic en esta pestaña comportamiento. Lo tengo que mostrar ahí. Siempre selecciono, ¿no? El archivo. A veces, tardó un poco en reconocer el de nuevo. Tiene que activarse este signo más. Porque si no se activa, no vamos a poder agregar ninguno de los comportamientos de base alta. Hacemos clic aquí en el signo más. Y lo que vamos a hacer es nuevamente un juego de registro. Porque lo que quiero es mostrar. Igual que en el anterior caso, solamente que ahora vamos a hacerlo con criterio, ¿verdad? Entonces, juego de registro. Aquí por defecto ya me está mostrando en la opción. Seguramente usted le está mostrando de esta manera, ¿verdad? Juego de registro. Aquí pueden hacer clic en esta opción simple. Porque esta es la vista avanzada. Hagamos clic en la vista simple para entender mejor cómo es que se va a comportar esto. Miren. Estos datos se van a cargar nuevamente en un Recorset. ¿Qué conexión estamos utilizando? Lo que hemos definido, que se llama Connection. Ahí está nuestra base de datos Unifrance. La tabla que tenemos en Unifrance es estudiante. Está bien. Si yo tuviera otras tablas y quiero agregar, entonces siempre tiene la posibilidad de seleccionar la tabla. Como tenemos una única tabla en esa base de datos, eso es lo que nos está mostrando. Que voy a cargar todas las columnas de esta tabla. Ahora, lo importante está aquí abajo. Como quiero hacer un filtro por la nacionalidad, entonces aquí donde dice filtro, seleccionamos nacionalidad. Porque quiero filtrar por este campo. Si yo quisiera filtrar por el nombre, por decir, la página web. Quiero que las búsquedas se hagan por el nombre. Selecciono el nombre. Puedo filtrar por el sexo. Dependiendo. Eso va a depender por qué campo quiero hacer el filtro en este. Para este ejemplo queremos utilizar la nacionalidad. Ahora, como es un campo de tipo texto, recuerdan que cuando estábamos definiendo la base de datos a nacionalidad le habíamos dado campo de tipo marcha. Por tanto, aquí el operador lógico o el operador de relación que se acomoda es exactamente la igualdad. Por eso Dreamweaver me lo está colocando que sea una coincidencia exacta. Pero si fuese un campo numérico, por decir, yo quisiera hacer búsqueda por la cantidad, por el precio, etc. Campos de tipo numérico, ahí pudiese utilizar mayor, que, menor, que, mayor, igual, que, cualquiera de estos. Que sea diferente, no igual. Que empiece con alguna letra, que termine con alguna letra, etc. Entonces aquí la primera está bien. Porque queremos que sea una coincidencia exacta. Ahora aquí en la parte inferior me dice un parámetro. Si hago clic en esta pestaña, que voy a elegir una variable de formulario. Porque habíamos insertado un formulario que es una caja de texto en realidad. Y eso va a consistir en una variable de formulario. Y que esa caja, por defecto, miren Dreamweaver, aquí también me lo está agarrando, que lo coloca en nacionalidad. Si en algún motivo esto no estuviese, entonces yo tengo que escribir ahí el nombre que le pusimos aquí a la pestaña buscar, ¿verdad? Al archivo buscar, a la caja que le hemos dado un nombre. Entonces nosotros le dimos nacionalidad y eso es lo que ya lo está tomando el Dreamweaver. Nos vamos a verificar. Voy a hacer clic en prueba. Siempre verifiquen aquí, miren. Esto es lo que tuviera que aparecer. Esto me lo está generando Dreamweaver. Me está diciendo, como he colocado un parámetro, por decir, el usuario final envío en la página web Chile. Entonces le doy a aceptar. Y ahí está. Miren. Está extrayendo todos los datos de la tabla estudiante, pero solamente aquellos que son de nacionalidad chilena. ¿Sí? Me está sacando. No quiere decir que los parámetros que tengo lo que he elegido está correcto. Entonces le doy aquí a aceptar. Ahora sí vamos avanzada. Miren, ha generado una sentencia. Voy a ir a avanzada. ¿Y qué es lo que ha generado? Un select nuevamente. La anterior habíamos hecho el select, pero sin una condición. Sin una condición para filtrar la información. Ahora simplemente lo que estamos añadiendo de alguna manera es este filtro, el filtro web, donde, aparte de buscar la información, le vamos a aplicar el filtro de nacionalidad. Y eso es lo que está agregando aquí. Miren. Si yo hubiese colocado directamente esta sentencia, igual tuviera que aceptármelo, ¿no? Igual tuviera que aceptarlo. Además, está generando una variable, Dreamweaver, que llama call name. Esa variable está aquí abajo. Que si yo verifico, miren, si le doy aquí a editar, porque eso lo ha generado automáticamente el Dreamweaver. De alguna manera este código nos es familiar también. Miren, está colocando un nombre a la variable. El Dreamweaver lo ha asignado en este caso call name. Que es de tipo texto esta variable, su tipo de datos. Y aquí la variable global, ¿no? Como estamos trabajando con el método POS, está utilizando en realidad esa variable, pesos-bajo-pos. Y el nombre del campo, ¿no? Que se llama nacio-nacionalidad. Entonces aquí no vamos a hacer ningún cambio, porque si ya lo ha utilizado o lo ha generado el Dreamweaver. Si todo lo tienen ahí correctamente, le damos a aceptar. Me dice que si deseo guardar, sí. Y ya está. Aquí está todo el código que ha generado. Y lo único que podemos ver aquí que se ha agregado esta sentencia. Miren, el CL asterisco from estudiantes, donde la nacionalidad es igual a lo que el usuario me va a enviar en esta variable, ¿no? En el campo nacionalidad. Esa va a ser el filter. Si fuese por el nombre, aquí tuviera que quitar el nombre. Si fuese por el color, si fuese un producto, etc. Entonces, dependiendo los datos que tengamos en el repositorio, ¿no? Del gestor. Ahora, habíamos visto que esto, lo único que está haciendo es cargar a la memoria. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mostrar esto, porque eso tiene que estar escrito en la página web. Por tanto, como en el anterior caso, vamos a mostrarlo aquí, dentro del body, en una tabla también. Entonces, voy a ir otra vez a HTML. Voy a generar esta tabla. Cantidad de filas 2, columnas 3, está perfecto. Aquí el encabezado, la parte superior, van a ser los rótulos. Le doy a aceptar. No necesariamente, también tengo que mostrar todo lo que tengo en la base de datos, ¿no? Si por decir, yo quisiera aquí sacar, estos son los rótulos que vayan a la parte superior. Aquí nuevamente vamos a sacar simplemente el nombre del usuario, del estudiante, su dirección de correo electrónico. Y por último, la nacionalidad. Esto va a depender de, si yo quisiera mostrar todo, entonces voy generando más filas, ¿no? Hubiese creado más columnas para mostrar el comentario, el ID, etcétera. Eso va a depender. Si ustedes quieren mostrar toda la información de la tabla, entonces una columna para cada campo. Para este ejemplo, solamente vamos a sacar el nombre, email y nacionalidad. En la segunda fila, ahora ya tengo que ir escribiendo. Recuerdan que cuando hicimos la prueba, me mostraba cuatro registros. Entonces, eso necesariamente tiene que ser en un bucle también. Porque cada vez que yo realice una búsqueda... A ver, nuevamente voy a ir aquí. Ya voy a mostrar. Voy a ir directamente a la consulta. El sistema envía un... En mi frase se llama nuestra base de datos. Select asterisco from, es la sentencia que estamos enviando en realidad. Se llama estudiante en nuestra tabla, pero estamos filtrando con esta cláusula web, porque eso es lo que va a enviar a la base de datos. Y aquí está coincidiendo. Tenemos un campo que lo hemos colocado en nacionalidad. Entonces, le estoy diciendo que sea exactamente igual. Y este parámetro es el que desconocemos, ¿verdad? Eso va a depender de lo que el usuario va a enviar en... En el buscador. Algunas veces colocar a Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, por decir. Si colocas en Bolivia, presiono Enter. Me voy a mostrar en punto y coma. Ya no existe, dice. Vamos a volver a colocar aquí. Está en blanco. No hay uno de nacionalidad Bolivia. Pero habíamos visto que de Chile sí existe. Con Chile me está mostrando cuatro registros. Entonces, esto es lo que está haciendo este código de acá, pero que está en la memoria. No lo está colocando a la página. Lo que quiero que haga es a la página. Entonces, por eso estoy dibujando una tabla. Y esto se tiene que repetir. En nuestro caso, yo tengo cuatro registros aquí, ¿verdad? Pero a medida que se vayan registrando, entonces esto va creciendo. Puedo tener 100, 200 registros. Eso tengo que escribir una fila a la vez. Entonces, primero va a escribir de Héctor, luego de Pedro, de Anaí, de Jorge. Por eso es necesario aquí implementar eso en un bucle. Entonces aquí, la siguiente fila, tendría que dibujar con un bucle de PHP. Y aquí yo tengo PHP. Para no escribiría el código, voy a decirle que quiero insertar un bloque de código PHP. Ahí escribo el DOO. Esto es lo que habíamos visto cuando estábamos viendo lenguajes. El lenguaje de programación PHP. También voy a insertar ahí otro bloque. SEDU es una estructura de datos repetitiva. Lo que va a hacer es repetir. O sea, me va a servir para escribir todos los registros que yo tenga en la tabla. O sea, si tengo 100, va a tener que escribir los 100 registros. Si tengo 10, los 10 registros que encuentre. Entonces, y aquí habíamos visto que la estructura se llama white. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando existe un registro de la tabla. Solamente cuando existe. Si es que no existe registros, no tuviera que escribir. ¿Y eso dónde está controlando aquí? En esta parte, miren. Este es row record set. Que está asociando una fila. Entonces, le digo, cada vez que exista esto. Esto me va a servir para controlar aquí abajo. Control C. Y lo voy a poner aquí dentro de los paréntesis. Siempre y cuando. Esto tiene que cumplir. Siempre y cuando esto sea verdadero. O sea, que si existe un registro. ¿Qué va a hacer? Entrar al bucle. Y ahí tuviera que imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Entonces, en esta celda. Voy a través a vinculaciones. Aquí. Juego de registros. Esto estoy repitiendo lo que habíamos visto en la anterior clase. ¿No? Juego de registros. Selecciono el nombre. Le doy clic en insertar. Ahí va a imprimir el nombre. En esta otra quiero que saque el correo de la base de datos. Entonces, selecciono email. Y dentro de vinculaciones. Les digo nuevamente insertar. En la tercera columna. ¿Qué quiero que imprima? La nacionalidad. Entonces, aquí en vinculaciones. Nuevamente. En el juego de registros que hemos cargado. Tengo esta opción que dice nacionalidad. Insertar. Entonces, de este récord de registros. De esa fila. Porque ahí está tomando la primera fila. ¿Qué voy a sacar? El nombre. Luego, su email. Y finalmente la nacionalidad. Solo esas tres. Y eso va a ser cuatro veces. Si envía a Chile. Entonces, va a enviar cuatro veces. Va a repetir cuatro veces. Eso está controlando aquí. En esa parte. Si hubieran 100 usuarios. 100 estudiantes de Chile. Entonces, tuviera que sacarlos. 100 registros. Eso va a depender de. De. Qué cantidad de información tengamos en la base de datos. Bien. Entonces, con ello ya va a imprimir los datos. Miren. Ahí también está mostrando. En Google. Cómo va a quedar. Ahora lo. Simplemente controles. Y guardamos. Y vamos a verificar. Si este está. Si esto. Si esto se va a ejecutar. Cómo verificamos. A través de nuestro servidor. Tenemos montado el servidor web. A través del localhost. En el localhost. Tengo que llamar al archivo buscar. Porque ahí está el formulario. Que el usuario va. A visualizar en su página web. El buscador. El usuario no interactúa. Ni con la base de datos. Ni con el PHP. Simplemente interactúa con la interfaz de usuario. Esa interfaz de usuario está en esta carpeta. En prueba base de datos. Voy a elegir. Y aquí está. Buscar. Esto también podría haberlo escrito. Les dije. No. Si ustedes. Aquí directamente escriben localhost. Para la prueba base de datos. Para buscar punto PHP. Va a cargar la misma vista. Y aquí enviamos. Probemos con Chile. Sabemos que de Chile existe datos. Digita la nacionalidad. Chile. Buscar. Y ahí está. Vieron. Está cargando. Ahora vamos a ver. Qué registros más tenemos aquí. Aparte de Chile. Tengo de Argentina y de Paraguay. Por decir el usuario. Vuelve a entrar a la página. Y aquí escribe. Le doy buscar. Y ahí está. Está recuperando. Vieron. Está recuperando Paraguay. Entonces. Aquí nosotros habíamos colocado. Una caja de texto. Pero para que esto sea. Mucho más fácil. Como es la nacionalidad. Incluso le podemos dar la alternativa. De un botón de selección. Aquí hacemos clic. Y simplemente que el usuario seleccione. Por qué nacionalidad va a elegir. Y al darle buscar. Tuviera que realizar. La búsqueda también. Porque aquí. El usuario puede escribir. Paraguaya. Chilena. Por decir. Chileno. Entonces. Como en la base de datos. No está escrito. Esos nombres de chileno. Chilena. Entonces. Va a ser un poco ambígola. Porque siempre hay que hacer. Que el usuario. Para el usuario. La interfaz de usuario. Sea mucho más fácil. Fácil de utilizar. Que sea fácil de utilizar. Creo que yo tengo un problema. Con la versión de PHP. Ya. ¿Qué ha pasado? A ver. Coméntame. Cuando uso en el Dreamweaver. O sea. Traté de enlazarlo con la base de datos. No me. No me reconoce el programa. Pero cuando le bajo de versión de PHP. Si lo reconoce. Pero cuando hago es el navegador. Y no lo reconoce. Ya. Eso es. Aquí en edición. Recuerdan que al principio. Cuando estábamos viendo. Dreamweaver. Hay un apartado. Donde podemos elegir la versión del PHP. Entrado a edición. Preferencias. Aquí PHP. Y aquí pueden cambiar la versión del PHP. Que están utilizando. Esa es una posibilidad. La otra. Es que. Generalmente. Cuando agregamos la última versión del servidor. Del one server. Entonces. Ahí es donde se tiene problemas. Como Dreamweaver. Es una tecnología propietaria. Habíamos dicho. Entonces no siempre va a la par del desarrollo del open source. Del código abierto. Por tanto. Yo es por eso que he agregado aquí. Mi one server es 2.4. Con 2.4. Yo no tengo ningún problema a la hora de insertar el código. Donde. Donde van a tener problemas. Si están utilizando un one server. En la última versión. Si. Porque generalmente Dreamweaver no se actualiza. A la par de las versiones que va saliendo del PHP. Y todo lo demás. Por eso trabajen con una versión anterior. Y no van a tener mayor dificultad. Pero. Si están utilizando una versión actual. Entonces. Donde pueden modificar. Es aquí en el Dreamweaver. Y no tuviera que ver. Ningún problema. Está bien. Luis. Jóvenes. ¿Se comprendió? Sí, Luis. Ya. Pepe. Pepe.